Abre tu mente que esto es la nueva luna Quisiera saber como has hecho tu para olvidar El amor que juntos, que juntos pasamos No puedo olvidar Quisiera saber si es verdad que hoy no recuerdas más Pues solo tu orgullo que te pide a gritos Olvídalo ya No sabes como te extraño Aunque han pasado los años Por las noches ya ni duermo Por tu amor estoy enfermo Por tu amor Y el cariño grande a la gente de Mendoza Y la gente linda de San Juan Quisiera saber como has hecho tu para olvidar El amor que juntos, que juntos pasamos No puedo olvidar Quisiera saber si es verdad que hoy no recuerdas más Pues solo tu orgullo que te pide a gritos Olvídalo ya No sabes como te extraño Aunque han pasado los años Por las noches ya ni duermo Por tu amor estoy enfermo No sabes como te extraño Aunque han pasado los años Por las noches ya ni duermo Por las noches ya ni duermo Por tu amor estoy enfermo Por tu amor estoy enfermo No sabes como te extraño Aunque han pasado los años Por tu amor estoy enfermo Por tu amor Por tu amor